está bien empezamos el top 8 ddd contra pulga empezamos con un capito que no está maineando como suele ser en el inicio como que es importante mantener una agresión para que no pasen cosas como estas y bueno la verdad el inicio ha cenado un ladder que lo terminó en 60 y pico por ciento la verdad y aún siguen tocando con la espada de forma muy épica está logrando acercarse con la nada ahora estaba va a ser una enorme complicación aparte que puede variar proyectil o comandos graves es una cosa porque nunca sabes con qué te va a dar y no sabe cómo cubrirte y la verdad está con bastantes dificultades intenta hacer una trama con la en 25 por ciento está capito que es súper como va a ser extremadamente complicado poder acercarse no solamente un jugador sino que a un personaje como activo wow eso sí las cosas como son el capítulo está que está devolviendo muy bien y con muy buen timing los gordos que le lanzan desde dd o sea que es la herramienta principal de este personaje lo que lo salva de ser el peor del poder que es todo mi opinión de pese a quien le pese pero bueno igual que esto sí que es una opinión personal eso siempre nunca lo falla tiene un timing bastante bien establecido pero por fin esa cosa el side logra dar resultados ahora está una situación muy complicada lleva un toque entera de ventajas vamos a ver cómo logra los alumnos la situación logra remontar algo pero por el momento lo veo muy complicado para los jugadores el diamante por primera vez en el juego esto está muy complicado y con un buffer se lo elimino a 134% a ver si consigue el grávido deja de situaciones ah pero sale rápidamente ah vení bits oh muy bien metido el gordo usando la plataforma como prueba alternativa y con ese vaca finalmente va a poder sacar la primera stock de juego a Capito la verdad sigue siendo bastante complicada la verdad sigue siendo bastante complicada la base por favor la verdad es que ahora las cosas están siendo muy complicadas para el rating la verdad primer game de la semi como como este Capito 22 esta siendo muy bien ay pero no se que paso les animo un minuto para ver bueno 1 a 0 para Capito y ganando el primer juego sacas hora cagón la verdad que un Zora no le vendría para nada mal porque aunque no se vio particularmente terrible lo que pasa es que nunca encontró bueno digo que se vio porque el torneo anterior el ultimo año pasado le jugó Zora mas no ya no cumple por eso desde el matchap Zora estoy enojeb y blablablabla losers top 8 tienen que jugar aún así Pulga va a seguir con bien losers top 8 tienen que jugar una cosa bueno hay dos cosas que esta aprendiendo con Zora Crayan cuando puedas contra ahora el gordo es rebotado por el carrito y mucho recurso La verdad es que miren esto, 111 con 100% la verdad Ah, era bueno setup ¿Administro no se tiene que capitalizar por cosas como por ejemplo los Ledge? Claro, la alternativa Una cosa que esta haciendo bastante esto y meterlo a Capito en situación de Ledge Si, el Ledge Trap de Didi es lo mejor que tiene el personaje ¿no? El gordo ahí, el Dama Milbacher que le pega con la chota Tarrito no va a volar Oye, ha llegado nulo de pulga A ver, esto es lo que precisamos, esto es lo que precisamos Se come un Tarrito, se come un Downer Escucho a Pato quejándose de Steve para bailar Sale después del Hable del Tarrito No, Pato Davison El principal desertor de Steve de la comunidad Una chucha fundamental Ah, Steve es claramente el otro personaje de juego Que esta totalmente roto Eso no mato Wow, eso estuvo muy seguro Pero no para bañar No es tan bueno para bañar No es tan bueno para bañar Esa es mi postura Hay personas que le ganan Tío, el mejor Steve del mundo no le gana todo Chau Si Ahí tenes la razón por la tener bañar Ah si, por eso Vamos a bañarla acá que se mató uno perro Fíjate joder No gana Mango porque es mejor No hay una cosa, hubo una cosa en Australia Que se volvieron Que se volvieron Que se volvieron Si Si En su momento Lo bañaron en un momento En una región En un estado No se como está Hemos traído Australia Bueno, Steve Tox a 1 Otra vez para Mango Mucha diferencia Saldrá Godzilla Saldrá Godzilla Yo creo que no hubo 10-1 Pero Aptil 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 Pero... No Ah, y buscaba el Spire La verdad es que En el caso de Steve es un caso Es como muy curioso Porque es La diferencia de Persona y Goku 4 Eta, Meta Knight Y... La mayorita en el más 4 Y Meta Knight Y... Si señor El... Tristock Uuuuuh Godzilla Esta el gato del fondo Me encanta El gato del fondo Claro Si señor Tristock Lo mejor es el... El Godzilla El Godzilla Es espectacular Es espectacular Es espectacular Todo duro Es espectacular La pregunta de misión es ¿Pulga cambia de personaje? Un NES Un NES Un NES Yo que se digo A esta altura Duck Hunt Esta bien A esta altura Hay que probar algo Esta perfecto Esta perfecto No se como estará el Duck Hunt de Pulga Antes era el Dalmata Ni siquiera se guarda Quien usaba Yo solo juego con tristock Si A ver El... 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 pero esta, y esta jugando y por ahora va ganando por el momento esta manteniendo la forma paciente esta a 6 minutos de ganar el game, bueno ahora ya no carrito no va a comprar ese carrito no puede salir ese Aptil Aptil a Bakker que hace como 40% el malhechor, el Fogar Smash buen Bakker de pulga corre para otro lado, tira el malhechor lo toca a penita que no se si lo se va a pegar al muro, si lo tocó busca el Bakker y ahi esta, y no se lo lleva 93 pero esta ahi no mas esto claramente, a ver el setup espera bien pulga, espera muy bien pulga y Mango encaminado a Winner Final esta un game no mas, creo que no ha perdido un game recordamos que ganó el UFC sin perder games hace un par de semanas, creo que nadie nunca hasta el momento ganó un SmackDown sin perder un game me parece ni Mitsu, ni Marroll, ni nadie ah, Faisan lo hizo cuando vino la segunda vez pero Uruguayo no, a ver le tira con el chunque a la mierda a la lata, no mallea pulga ahi se si lo podría haber malleado ventaja de Mango, solo 70% tiene diamante, tiene oro pulga no sabe que hacer hizo una chota pero inversa se comio el coso hizo una chota con el otro, eh ese otro coso, juego a cero, no? a ver, no le esta yendo de maravilla pero tambien le esta yendo mejor que la ultima si, pero viste el juego pasivo de Mango Mango no tiene ningun problema en tener un montearte esta haciendo la casita el problema con Dockfunk es que no mata mucho no, tampoco tiene mucho recurso para romper el muro, no? si, osea los manechores servian pero con la mierda si claro, que es un poco lo que tiene jugar la Steve si ya no te es un buen recurso, una buena herramienta para romper el muro vas muerto porque te va, se va a bufiar, se va a bufiar, se va a bufiar por arriba de la barrera, ah! es que si no ahora tiene bloques de izquierda como vas a confundir eso? si, no, no hay chances bloquesito por arriba de la barrera, explota, no le hace nada ni siquiera rompe el de madera en una fusión volvió para acá la tira de carajo este partido es extremadamente aburrido si, no hay chances sacate un screenshot pulga la gente que no conoce la gente que no conoce más Uruguay y esa otra la gente que no conoce más Uruguay se esta deleitando con el juego del actual top 2, seguramente después de hoy top 1 si gana bombita bombita que va veamos si logra sacar a que sea una stop pulguita quedan 3 minutos esto se va, esto si no lo van a mango se va a Taiman seguro la cuenta es, si va Taiman con 3 vidas ponemos al Godzilla lo vamos a paikear, va a llegar igual pulga lo trata de paikear damos más que no, no se como no pegó la explosión deja la lata colgadita mira Jun que va a seguir minando esto es una mierda la gente grita al pique de la latita la gente le mete más onda que nosotros si, la gente le mete más onda que lo que estan jugando Pulga esta jugando con la lata esta divirtiéndose con su lata esta jugando ah no, uno de allá va bien cuando te metes el puente esta eh bueno, esto se va Taiman claramente 2 minutitos 80% rapidito, rapidito, rapidito 80% y lo gana eh, ojo 80% y lo gana va una lata no pega otra lata para otro lado va otra lata la pique inverso tiene diamante cargan por smash tira un carrito tira lata por arriba la barrera juego óptimo del pulga che, esta a 50% de llevarse el game eh ojo ahí eh solamente hay que esperar que ojo el malhechor la lata como lo pegó eso nooo se come el carrito lo salva creo la plataforma de Taman City el malhechor le salva la vida ahí a Pulga amigo Pulga esta en modo nooo lo secaste instantáneamente sabes que creo que necesita Pulga un spike como queda esperando a sacarlo creo que la mejor forma que pueda ser de salvar esto ahí va ni siquiera se gasta en ir a buscarlo Mango le tira el carrito y vuelve a minar le hizo un muro quedan 50 segundos 56 segundos este partido es una mierda quiero a bucheos del público cuando termine por favor no están adelantados con nosotros no ellos mirá le hizo una mega torre de hierro el Fogar es más que no el dash attack ahora un spike un spike lo gana ahí está che 30% no es una locura mirá de repente 30% en 30 segundos oh y así murieron los sueños del Pulga y de la gente dale con todo por suerte porque no queremos trover de esto ¿no? tira Tivax Pulga tira el malechor tira otro malechor el de la mega pistola 8 segundos 3 2 3 2 3 1 felicidades a Capito 22 que avanza a Campaina tampoco era muy complicado bueno tengo que ir a jugar yo aleanstal 2 2 2 2 3 3 3